¿Cómo te quedas? Solo te quedas las 24 horas de vida. Despédate de quien quieras. Haz lo que siempre has querido. Disfruta. ¿Qué tal el partido de ayer? Un desastre. 22-17. La matada. ¿Y los ahorros del equipo? Bueno, de estos de menos. Bueno, que yo me iba a tener que ir ya, ¿vale? Bueno, el tiempo ya tenía que tirar para la cara, pues... Hay un poco como ya. ¿Qué tal el partido de verdad? Un desastre. Un desastre. Un desastre. Sarmada. ¡Suscríbete! ¿Sí? ¡No me jodas! Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Nada, mamá. Da igual. ¿Qué pasa aquí, polla? ¿Eh? ¿Tú te crees que puedes ir así por la calle y tienes que tener cuidado? ¡Joder! ¡No! 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 ¡No!